Después del exitoso éxito en Saini, organizado por Nono, tuvimos este espectáculo tan bonito de Janela Bruce y tenemos que anunciaros que va a haber otro muy próximo, o sea, ya, y bueno, pues que podéis venir porque va a ser una velada muy bonita, pero mejor Nono, que es, diríamos, el Relaciones Públicas y la persona idónea que lleva a Saini y que nos va a contar en qué va a consistir este próximo evento y qué gastronomía la que se va a ofrecer y un poquito más de detalle para que ya podáis hacer vuestra reserva, que quedan pocas plazas y os esperamos. Ya veréis qué cosa más bonita. Nono, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bien nos sentimos siempre que estamos aquí, qué relaz, qué tranquilidad y realmente nos viene muy bien venir aquí. Que no dure mucho el relax, no queremos relax, lo que queremos es un movimiento. Al revés, el relax, no, para un spa, el que quiera relax, que va a quedar. Realmente las personas cuando quieren cenar, quieren cenar tranquila. Luego el espectáculo, el evento es añadido, ¿no? Pero siempre que vinimos a un restaurante, que queremos venir a cenar, queremos tranquila. Hombre, tú lo has dicho, es un valor añadido, ya que, hombre, cuando uno va a cenar a algún sitio, pretende descubrir algo nuevo, no la monotonía y la rutina de comer, cenar, tal, pagar e irse, o que te ofrezcan una copa o un cóctel. Si encima de todo eso, que eso lo hacemos siempre aquí, pues te encuentras con un espectáculo, un desfile, como es esta, en esta ocasión es pasado mañana, sábado 26, pues, hombre, es, como he dicho antes, es un valor añadido y, bueno, pues dice, bueno, siempre sorprendemos en Zaini con cosas. La otra vez lo vivisteis vosotros con lo de Yanela Brooks, que fue, la verdad que fue un éxito. De aquí le mando un beso muy fuerte a Yanela, que se portó con nosotros maravillosamente bien. Además, ha sido totalmente altruista, nos ha apoyado, nos ha ayudado y, bueno, qué duda cabe que es una gran artista y lo ha demostrado. Y este sábado, el 26, tenemos un desfile de un diseñador también puntero. ¿Quién es el diseñador? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Javier Barrio, que lo conoceréis. Javier Barrio es un diseñador que está, para los que no lo conozcan, es un innovador. Javier Barrio diseña muebles, decora, diseña ropa, es un innovador. Y además es un tío con muchas inquietudes, es un genio. Entonces, bueno, pues tenemos la oportunidad o la satisfacción en este momento, o en este caso, de contar con él. Además, totalmente altruista, como antes, como Yanela, y va a ser una cena benéfica, pues, a favor del comedor de los niños, que está aquí, nuestra amiga Joana, que ahora la presento, que la organiza ella, Joana, ahora os la presento. Javier presenta una colección nueva, desde San Tropez, que llega, acaba de hacer un desfile en la Catedral de Pontevedra, que por lo visto, por si tengo un entendido, es la primera vez que se hace, o sea, cede en la Catedral de Pontevedra para un desfile de moda. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver en poco tiempo, aquí en Zaini, el 26, sábado, pasado, mañana, para aquellos que todavía no hayan reservado, el teléfono es 952-8161-00, repito, 952-8161-00. Está en pantalla y podéis tomar nota de ello. Lo tenéis en pantalla, parece lo de los programas. Y reservar, porque la gastronomía, porque se lleva mucho las escenas temáticas, entonces, pues, todo este desfile tan bonito, y además, una cantante que va a venir también, que llega de Madrid, después de estar en Orgullo Gay, haber triunfado con su singer también en Telecinco, y la tenéis aquí también el sábado. Zenobia, Zenobia, no iba a decir nombre, pero, bueno, la verdad que ha sido una sorpresa el que, en este caso, vuelvo a repetir, que Elena y Pepe, que están detrás de la cámara, que son los que siempre me han echado un cable, me han ayudado desde que he empezado aquí en Marbella, y ha sido, bueno, una decisión de ellos, por lo visto que esta gran artista, pues, va a dar la pincelada, final, que para mí es un orgullo, es un honor, y seguramente será para los clientes, que no lo saben, y yo además, yo prefiero que no lo sepan, porque va a ser como una especie de... Una vez más sorpresa, ¿eh? Una vez más sorpresa, ¿eh? Una vez más sorpresa, ¿eh? Otra sorpresa que todo se cree, todo se cree, hasta ese día, para ver esa sorpresa habrá que venir a disfrutar de la velada. ¿En qué va a consistir la sela? ¿Qué habéis preparado para esta pasión? Pues el menú va a ser un menú bastante, bastante goloso, bastante bueno, de momento, bueno, en principio habrá una pequeña, un pequeño cóctel, bueno, se ofrecerá una bebida en la entrada a los, a todos los clientes, y luego, bueno, el menú va a ser bastante, bastante variopinto, ¿no? Que hay mucha variedad, entre tres o cuatro primeros, tres o cuatro segundos, una variedad de postres de la casa, no voy a decir ni los tres primeros, ni los tres segundos, que exacto, que cada uno elija, ya sabéis, nuestra gastronomía en qué consiste, bueno, tenemos un poquito de todo, es una cocina muy continental, hay un poquito de todo, desde asiático, pasando por cocina, incluso hay pinceladas incluso hindúes, y la base francesa, con una base bastante francesa, ya que el chef es francés, y nada, os invito de nuevo a que vengáis a ver el desfile, y sobre todo, eso, cenar, y compartir esa noche, ese momento que va a ser mágico, estoy seguro. Pues nada, nos hacemos una fotito con Joana, que ha intentado organizar todo esto, vamos también a hacer una fotito con un artista, que está hoy aquí también invitado por ti, en esta velada, es un amigo, y bueno, pues nos hacemos una foto junto de recuerdo, ¿te parece? No, no, bueno, pues ya sabemos, Zaini, vamos a explicar dónde está situado Zaini, porque nosotros lo conocemos, que bueno, que venimos mucho, pero vamos a fijar en esto. Bueno, Zaini, como siempre, vuelvo a repetir, podéis visitar nuestra página, que es www.zaini.es, ahí tenéis todo lo que queráis, bueno, cartas, eventos, teléfono, podéis reservar desde la web, incluso sugerencias del chef, de todo, y bueno, para aquellos que no tengan tiempo de meterse en internet, pues estamos en la Alcazaba, entre los helicópteros sanitarios, y del Meliá Banús, que lo digo siempre, en frente de Guarnieri, BMW, publicidad. Se nos va a poner muy contento, ¿eh? María José y todo. Sí, efectivamente, pero, oye, son amigos, claro, son todos amigos, y tampoco son competencia, ni las ambulancias, ni el hotel, pero bueno, es el antiguo Trader Vicks, o Polinesian, que lo conoce todo el mundo, claro, el hotel Meliá Dinamarra antiguamente, ahora es Meliá Banús, así que aquí estamos, y aquí tenéis vuestra casa, y cuando queráis, muchas gracias a vosotros, como siempre digo. Todo el mundo está velado, nosotros también poniéndonos al día, con la moda, ese vestido de cóctele, ese vestido de fiesta, que nos va a presentar Javier Barrio. Según tengo entendido, Joana ha estado con Javier, en el desfile de Pontevedra, y según tengo entendido, ha sido espectacular, y va a ser espectacular, seguro, estoy segurísimo, de que va a gustar, más bien en cinco modelos, de Pontevedra, guapísimas, que ya he visto las fotos, no las conozco, pero vamos, y ahora mismo están, sí, ahora mismo están de camino, mañana estarán aquí, ya empezaremos a organizar un poquito, todo esto, así que nada, os invito a que vengáis a verlo, aquí tenéis vuestra casa. Gracias por tu esfuerzo, por siempre tratar también, a los medios de comunicación, que están invitados también, a Joana, por también ese trabajo que se ha tomado, y bueno, y los amigos también, que acabo de conocer, que también están apoyándote, así que gracias a todos. A vosotros siempre. Gracias.